La ruta de nosotros siempre será de ladito, cabeza rota, pies con hongos, otra vez. Rock que no es rock, ni nunca fue, ni será rock. Lo amorfo del pensamiento se acomoda a veces, y a veces no. Rock, cabeza atada en un palo, escurriendo gusanos. Cuando camino y veo como que no soy, luego y luego me mareo. Morelia, perrita sucia, Félix robando botellas porque no bebe desde hace muchos años. Es solo un robo más, no hasta el tope, es el ritmo maldito que no cesa. Ahora vivimos esperando la muerte, apresurándonos a todo. Tiembla en la tierra, es el corazón de todos los malditos, los llamados. Nosotros.